Encuentro informa No se puede negociar y estar en movilización La sección 22 patea y rechaza el diálogo, señala la Coparmex El representante estatal de la Coparmex, Raúl Ruiz Rogles, celebró que el gobernador Alejandro Murat muestre disposición de diálogo con los mentores, pero lamentó que continúen las afectaciones con la toma de comercios en plazas de la capital oaxaqueña, afectando a todos Solo 900 escuelas en paro, afirma el YEPO 7% de escuelas de nivel básico en todo el estado continuaron ayer con el paro de labores de 72 horas convocada por la sección 22 de la CENTE Así lo reportó el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca Morena, segunda fuerza en el Congreso La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en la 63ª legislatura pierde fuerza en el poder legislativo y cae a la tercera fuerza en el Congreso del Estado Entregan tarjeta joven a más de 300 estudiantes En cumplimiento a la premisa del Gobierno Municipal de Oaxaca de Juárez de generar oportunidades para las juventudes de las 13 agencias municipales y de policía El edil capitalino José Antonio Hernández Fraguas realizó la entrega de la tarjeta joven a más de 300 estudiantes de la capital acompañado de la presidenta honoraria del DIF municipal Lorena Córdoba Brenna y de la presidenta del Consejo Consultivo Temático de Juventud Lucero Nayeli Padilla El municipio externó su beneplácito por esta primera entrega que forma parte de las 10.000 que se otorgarán durante el bienio de su administración Tima Regidor a Vecinos de Matías Romero El actual regidor de Obras Públicas del Ayuntamiento de Matías Romero Delman Rafael Ordaz es señalado por los vecinos de la Agencia Municipal de Donagí como presunto estafador, al igual que un supuesto médico de nombre José De acuerdo con los presuntos defraudados, hace aproximadamente 4 años una organización denominada CONACAPRO arribó a Donagí ofreciendo un programa de viviendas Cada beneficiario debía entregar 8.500 pesos para adquirir un paquete de materiales para construcción